Oh, 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 I, I was a city boy Riding to dangers where I'd always run A ball that is fun That I wouldn't have done All the things that I have done Felicidades, papá, que tengas un buen día Que eres el mejor y que te quiero mucho más Bueno, Irma, primero decirte que muchísimas felicidades Que hoy es tu cumpleaños Y decirte, bueno, que darte todas las gracias por todo lo que haces por nosotras Porque te mereces que te las dé Por ser como eres Por ayudarme en todo lo que necesito y más Por preocuparte Por estar sin que te lo pida Porque te mereces todo esto y mucho más Por darme esa hermana que me has dado Y porque, aunque no te lo diga siempre Pues que te quiero muchísimo Y que sin ti mi vida, pues no sería lo mismo Muchas gracias por querer a mi madre Por cuidarme de todos, siempre Y que te mereces muchísimo Porque eres el mejor Y ya es hora de que te lo creas Te quiero muchísimo, Irma Felicidades Hola Brenda Muchísimas felicidades Era lo mejor que me ha tocado De tener un hijo tan estupendo Los tres son estupendos Pero tú eres una cosa especial Que te tuve muy mayor Y con todo el cariño del mundo Muchísimas felicidades Y que cumplas 60 y 60 y 60 y 60 Y que llorúe ¿Vale? Espero que estés con toda tu familia Y nos llevemos muy bien como siempre Y gracias por darme esta nieta tan estupenda Feliz cumpleaños, Irmael Feliz cumpleaños, Irmael Feliz cumpleaños, Irmael Muchas felicidades Te he visto una cara, no es por nada Pero bueno, por aquí te van a saludar Felicidades, Irmael Por muchos años Felicidades Porque no hay nadie Pero está grabando, papá Ah, que cumplan mucho Venga, Tito Feliz cumpleaños Hasta luego Adiós, chao Chao, bacalao Cumpleaños Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Feliz Felicidades Muchas felicidades, Irmael Te deseo lo mejor Que pases un día genial con tus amigos y familia Y nada, ¿qué quieres que te diga? Que eres un campeón, hombre Lo estás haciendo muy bien Esto es el mejor beso de ti ¿Vale? Un beso muy gordo Feliz Feliz Cumpleaños Feliz Sobrino Hoy hace 28 años que naciste Aquí está la inglesa y la española Bueno A ver si corta ya del cumpleaños Ay, del inglés Porque ya hace hasta... Me tiene la oreja hasta el mismo moño 28 años Feliz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!